¡Suscríbete! La fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock Un cascapel, una canción Bailando y saltando Y celebración en la Navidad Ha llegado el momento Vamos a celebrar Es el tiempo esperando Ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza Girando al revés Es la Navidad rock Navidad, Navidad, Navidad rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock Un cascapel, una canción Bailando y saltando Y celebración en la Navidad Ha llegado el momento Vamos a celebrar Es el tiempo esperando Ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza Girando al revés Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad rock Ho, ho, ho Merry Christmas